¿Qué pasa si estás descansando? 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 Tienes paciencia ¿Qué pasa si estás descansando? 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 bien, gracias a Dios que bueno, comió tamales anoche si, bastantes la verdad que bien, no salió a reventar cohetes no, es que me da miedo no, pero hay unas estrellitas que le dan así ah, de esas si va a ir a la playa, no? ahora? no no, ahora no porque porque hoy se trabaja de hecho para el trabajo yo ahorita la pusieron a trabajar a usted si, como el primero de enero nadie casi trabaja es raro el que trabaje es que hoy no es el primero de enero porque porque lo dice muchacho anda, todavía alegre si es primero ah, de verdad usted echó las copas y todavía no le ha pasado según yo todavía estábamos en 31 what? que chistoso que bueno y para donde va? ah, de trabajar que raro no, el detalle es que trabajo así en limpiar las casas y todo entonces hacer limpieza entonces a la señora en la noche le va a llegar una visita entonces por eso quiere que le ayude a ordenar si, este es que mi amigo ahí tenía algo que decirles ah, si, dígame sin pena no, es que como empieza el año pues y o sea todo el año pasado estuve va de rogarle rogarle que me diera una oportunidad y tal vez ya hoy con este año nuevo pues tal vez usted pues ya se decidió y quisiera darnos oportunidad y que intentáramos algo o sea, mire el que persevera alcanza entonces esperé todo un año y hoy otra vez sí y creo que va a seguir esperando por qué? porque desde el año pasado y no sé si el año pasado también le dije que yo no quiero nada con usted no sé si logra entender yo creo que él es el que todavía anda pasadito ajá este debería de ya olvidarse de eso ¿me entiendes? porque yo con usted ni usted conmigo nada que ver así que cuídese oye adiós que le vaya bien y un saludito para todos los soldados caídos pues así como usted va primer día del año primer paseada del año y con la misma bicha en nombre viejo sugierela ya ¿sabe qué? yo le voy a presentar a mi prima ¡hey! el soldado caído el soldado caído sí, la pasamos muy duro sí ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien, bien este algo con no sé con dudas si va a venir el nuevo o algo así ajá no, este se va a tardar por eso que dice me imagino que lo pasaron bien entre ustedes ¿verdad? no, es que le dije que me dolía la cabeza porque ay, que me tiene aburrida la misma pareja ya y por mí lo hiciste para mí sí ajá lo que pasa es que como aquellos días la pasamos muy rica entonces quería volver ¿verdad? o sea que te cuidas para mí ajá me gustaría en verdad así es y pues no sé ahí no sé si siempre vas a seguir viviendo dependiendo de la hora que él no esté o cuando van a trabajar es algo para ah pues ya nunca vi no se tardó así yo te llamo para ver si no está ahí yo voy por favor no me voy a pagar más sí, demasiado ¿me puede? explicar que está pasando aquí Lucy nada solo estábamos platicando esa era la razón por qué por qué me saliste tan rara desde hoy ¿verdad? ¡Párate! este tenia el valor de enfrentar las cosas Lucy yo alegre porque habíamos terminado el año juntos lo habíamos empezado no Ope mira hace cuando me vengo a dar cuenta que soy el venado pero es que años con razón cuando los que estaban diciendo la canción del venado te me quedabas viendo y sonrías ¿verdad? pero sabes que solo fue una vez ah, solo una vez sí y este año j claro ¿verdad? solo este año ha sido una vez lo que pasa es que es que quería ver qué se sentía estar con otra persona cállate la boca por favor ¿sabes qué? saca tu cosita por favor y de verdad yo no voy a tolerar esto 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 si te tocaba no voy a tolerar esto lo que te tocaba a ti o sea oye lo que estás diciendo encontrarte con otro hombre crees que para mi o sea no va a ser la peor decepción del año me voy a lavar me voy a bañar bien ¡Lárgate, por favor, Lucy! ¡Lárgate! ¡Por favor, vete! ¡Por favor, no seas así! ¡Perdóname! ¡Vete antes de que haga algo malo! ¡Perdóname, sí! ¡Por favor! ¡No estés de ridiculis! ¡Vete! ¿Qué onda, brother? ¡Salude ustedes para la cámara hoy, pues! ¡El primer cuernudo del año! ¡Ey! ¡Le vamos a poner la cancecita del Bernado ahí! ¡Salude, pues! ¡Salude, pues! ¡Apa, esa va abusada, pe! ¿Y con quién fue, pe? ¿Y con quién fue? ¡Ey, que la paga, le estoy diciendo! ¡Ey! ¡Salude, pe! ¡Saluda ahí, pe! ¡Apa, esa va abusada, por favor! ¡Ey! ¡Que onda, pues! ¡No, hombre! ¡Déjale venir demasiado grande! ¡Que ahí le topan ahí arriba! ¡Mire, yo ahorita ni lo quiero escuchar! ¡Por favor, desaparezca! ¡Ay, Dios mío! ¡Mire, mejor vaya a consumirse ahí adentro! ¡Que a su mujer ahorita buscara al otro! ¡Vamos a viajar para seguir el pachangón! ¡Vamos! ¡Voy a subir el video ahorita! ¡Vamos a viajar! 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 ¡Vamos a viajar!